Yo te abro mi corazón, conmigo está mejor, solamente tú y yo Si tienes un problema, dices, solo soy yo Tú para que me lo encontrarte, te fallo Si tú no me quieres, entonces yo me caigo Me tienes arriba, abajo como yo y yo Tú querías que te pase por mi barrio Me cogí a hacerlo, incluso es necesario Yo soy un tranquilo, nunca un locario Yo soy un bandido, medio empresario Mira que te quito, incluso a diario Yo te digo hola y tú me dices adiós Tú buscas que yo te haga un agobio Es que somos amigos, es que somos novios Si no me peleas, sigo un alivio Cuando me peleas, sigo un asilio Dime si tú quieres, si tú quieres, dime Dime si tú quieres y si es solo soy yo Tú ya sabes que esto no es contrabando Yo soy fiel a ti porque no cambio de bando Hay muchos locos por ahí, te estás tirando Todavía no se enteran, mami, que yo tengo el mando En este partido soy rombo Sabes que eres mía, baby, yo a ti no te escondo Sácala, sácala y dispara como Rambo Tú estás por encima y las demás están en el fondo Dime, mami, si tú quieres que me pegue Tú ya sabes que no soy desesperado Me gustan mucho las figuras que tú tienes Pero tú сказать a mí me tienes enamorado Mi hija me deja de tu amor El dolor de control no me parás Hermitón, mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias.